¿Qué es la cirugía para la colocación de implantes glúteos? Durante la cirugía para la colocación de implantes glúteos, el hecho de poner los implantes entre los dos músculos implica tener un cuidadoso, tener un cuidado importante en las estructuras vasculares, por estar estos músculos bien irrigados, de tal forma que después de poner unos implantes glúteos, se tiene que hacer una coagulación de los vasos de manera meticulosa y por otra parte colocar un drenaje cerrado. Este drenaje cerrado nos va a dar la pauta para evitar que se formen colecciones que pudieran ser de primera instancia de sangre o bien cerró más posterior que nos pudieran dar pauta para la infección de estos implantes. Gracias. 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 Gracias.